Chicos no están preparados para lo que van a ver en el día de hoy Y es que si, se ha actualizado el PES Que no puedo decir el nombre, no lo puedo completar ahí Pero les estoy dejando ahí en texto Y chicos, básicamente tenemos contenido de calidad Así es que dejen su mil de like Y vamos a ver el PES Mobile o el eFootball Mobile que nos merecíamos Bueno señores, tal cual están viendo Lo he traducido del idioma original básicamente Que ya saben que está en un idioma medio raro Y lo he traducido a español Y como ven chicos, pues básicamente han colocado novedades interesantes Que lo primero que tengo que enseñarles es que en esta versión del Bueno, este es todavía el PES Mobile Porque la jugabilidad no tiene nada que ver con el eFootball Pues chicos, tenemos el tema ojito de iconos Ok, en esta versión se conservan todavía los Iconi Moment Y yo creo que esto debería de habernos dado Konami No pueden ser tan sinvergüenzas Y como ven tenemos al señor Cristiano Ronaldo con el calma calma Tenemos ya a Cristiano Ronaldo La cartita totalmente actualizada O sea, han actualizado el tema de las mini caritas ahí De las cartas y todo Ya tenemos a Cristiano Ronaldo también en lo que vendría a ser en este O bueno, perdón, a Erling Haaland ya lo tenemos en el Manchester City Tenemos a, mira, le han actualizado el rostro a Neymarcito Jr. también Ahora chicos, ya saben que en esta versión Pues también en este caso colocan cartas legendarias O sea, tenemos Iconi Moment y cartas legendarias Y así sucesivamente chicos Tenemos ya las caritas totalmente actualizadas de muchos jugadores Que dicho sea de paso, les quiero mostrar mejor acá Para que lo puedan observar ahí Las caritas que han actualizado Por ejemplo, Messi ya está con la cara actualizada Tenemos aquí Jan Mbappé también Sin duda alguna, el más guapo Cristiano Ronaldo Pero como ven ahí tenemos a Bueno, ahí tenemos en este caso A todos los jugadores actualizados A la nueva temporada Ahora señores, hay una gran novedad Y es que con esta actualización En este PES Mobile asiático Han metido chicos El tema básicamente, ojito y muy importante De las cartas, se acuerdan Bueno, las cartas del Premium Pack Que lo tenemos en el eFootball 2023 Mobile Ya lo han colocado Pero lo han colocado de diferente forma Para abrirlo con moneditas Cada apertura te vale 100 moneditas Y las cartas están acá Mira, oye, esto, esto la verdad es una locura Y solo tienes, mira, todos estos jugadores O sea, te puede, te puede tocar ahí un jugador interesante Lo abriremos, no se preocupen Porque han dado regalos también Acá tenemos las del, bueno Estas son las del Manchester Bueno, la madre, me agileo Son las del Inter del Milan Y acá tenemos chicos, estas cartas Que si no me equivoco Son las de la Real Sociedad O sea, yo digo ¿Por qué no, no hicieron esto Los de Konami? Traednos este juego combinado La verdad es que es una barbaridad Troncos Ahora chicos El tema del menú Como ven es muy PES Mobile O sea, es muy parecido Y por no decir idéntico Y como ven Si nos vamos a las opciones de uniforme Ya tenemos actualizados los uniformes Y en esta versión del PES Asiático Si podemos visualizar las equipaciones Como por ejemplo Bueno, en este caso La del Barcelona Con el Spotify Ahí de, en este caso Auspiciador Y lo que tengo en este caso Que decirles también chicos Es que acá Tengo todos mis jugadores Que básicamente Así vamos en la serie Que estamos haciendo Ya saben En el canal Espero continuarla Y como ven pues chicos Están todos mis jugadores Con Don Pedri Y se ha actualizado también El tema de la media Porque acá tengo Lo canté con 88 Y bueno Acá todo está Don Sadio Mané Que medio rara la formación Habrá que cambiar de formación Ahora señores Lo que sí han dado Es regalos Mira Si entras ahora mismo Y te descargas el juego Y lo instalas desde abajo Desde el primer comentario O desde la descripción Vas a poder obtener 200 moneditas gratis 500 moneditas 400 No sé qué dan Pero te dan un montón de cosas 1200 monedas gratis Y 38 representantes Chicos Acá se viene contenido de calidad Así es que vamos a ver Y mira Tengo 34 cosas en mi bandeja Y todo esto me lo han dado gratis Me imagino Por el lanzamiento De esta nueva versión Que es el PES 2023 Y mira Uy 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 Chicos A ver ¿Qué nos dan acá? Nos dan en estos Mira Acá te puede salir todo esto Vamos a arrancar Vamos a darle Comenzamos A ver ¿Habrá nueva animación? No Sigue la ruleta Bueno Sigue la ruleta ahí Primera apertura chicos Comienza el contenido de calidad ¿Cómo no te vas a emocionar Con un juego Que te regalan de todo? A ver Yo quiero abrir Una apertura por 10 Tengo 10 10 de golpe Quiero a ver A ver si me sale una bola negra Pues no No me va a salir No me va a salir Y acá nos van a dar 10 jugadores de golpe Ahí está Mira Todo esto gratuito Todo esto gratuito La madre Eso es lo que tenemos Bueno Vamos a darle ahora De a uno Acá chicos Es complicado Que nos toque algo Eh bueno Complicadísimo Me gustaría saber Si tenemos la otra nueva animación O no Pero cuando abramos Eh los más En este caso Que tengamos más probabilidades Acá me voy a abrir otro Oye Que tiempos ¿No? El tema Chicos Es que este Este pez mobile asiático Es una verdadera barbaridad No se me buguea La madre Vamos a darle acá Bueno chicos No me está tocando Absolutamente nada Un jugador más 81 Asegurado Eh bola doradita Lo malo de estos regalos Es que no te toca Absolutamente nada Troncos O sea No regalan Pero bueno Es complicado Tenemos un jugador Hasta más 80 Tampoco va a tocar nada Estos jugadores Más 80 Chicos A ver Alguno de estos Me imagino que caminará ¿No? A ver Tendremos ahí Jugador interesante Pues no No tenemos ahí Chicos Esto de acá Esto de acá Es tremendo atraco A mano armada Pero bueno Más 82 Jugador más 82 Ni siquiera hay bola negra Acá lo voy a saltar Bueno tenemos a este de acá Seguimos sumando jugadores Y acá tenemos otro más 82 Que solo Mira nos puede salir Los que ven La verdad es que acá está No no creo que nos toque Ni siquiera Icardi Pero bueno Oye Icardi ha bajado Antes era bola negra ¿No? Pero bueno A ver que nos toca Nos toca una reverenda basura No pasa nada ahí Y chicos Tenemos ahora sí Aperturas gratuitas Me han dado gratis Esto de acá Acá no Bueno vamos a comenzar Con los del Inter del Milan Acá me puede tocar Las nuevas cartas Y si hay nuevas cartas Habrá nueva animación Vamos a darle Chicos Vamos a darle Cuidado No es imposible Bola negra No me va a salir Es que es complicado Tronco Acá te regalan Pero las bolas negras No salen Y uy ¿Cuántos? ¿Cuántos regalos me han dado? Mira tengo varios Bueno bueno Tengo varios Oye A ver un insta click Acá Un insta click No la madre No sale troncos No sale Pero está Uy Arturito Vidal Bueno Arturito Vidal ahí Tengo más Uy no sé cuántas aperturas Me han dado Creo que me han dado Tres troncos A ver Una bola negra Por favor Buguate 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 No No se buguea La madre Creo que tengo tres O tengo más Uy chicos Me han dado cuatro Esto es una locura Tienen que Tienen que instalarse Esta versión Están regalando Ahora No Otra vez no se buguea No me lo puedo creer Tengo cuatro Cinco chicos Cinco aperturas Gratuitas Y no me sale bola negra Va 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 Ahora Ahora No puedes que esta basura No te va a salir Troncos Cinco aperturas Oye Esto es infinito Porque mira Sigo abriendo Sigo a chicos Seis aperturas Ninguna bola negra Ninguna bola negra Tenemos bola dorada ahí Y nos va a salir Bueno chicos No me salen las nuevas cartas Y chicos Se acabó Eran seis del Inter Del Milan Bueno ahora si Tenemos las seis del Milan Chicos Ahora si Ahora me sale Es que no sale Troncos Yo quiero las nuevas cartas Me quedan Bueno Me quedan Cinco Vamos 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 Es que no sale Tronquetes No me Es que en esto de acá No te sale No puede ser No te sale Es increíble Esto troncos No sale No sale Mira bola Lo máximo que llegas a sacar Es una bola dorada Y nada más O sea No sacas nada más Me quedan cuatro aperturas Esto es precioso Lo de los regalos Por la nueva actualización Pero no toca bolas negras O sea Las bolas negras Parece que estuvieran ocultas Troncos Ni con instaclick Ni sin instaclick O sea No sale No sale Troncos Por favor Una bola negra Mira no toca Es increíble esto Troncos Pero no sale Es como decir Como decía Leo Messi Es increíble Pero no se me da Chicos Ya me estoy calentando La Mira la Mira la mala suerte Mía Otra bola dorada No puede ser Troncos No sale No sale Las nuevas cartas Yo quiero la nueva carta Y se ha acabado Se ha acabado Troncos No me lo puedo creer Bueno chicos Vamos a probar ya un poquito El tema del gameplay Quiero ver que tal Que cosas han cambiado En esta nueva versión Y tenemos este nuevo evento En donde creo que es tipo Matchday Oye que guapo esto Bueno señores Bueno 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 El rival que me ha tocado Me ha tocado Bueno es que este rival Tiene un equipazo Cuatro mil Tiene de calidad de equipo Que lo estoy tapando por ahí Prepárese chicos Nos van a meter un baile Pero bueno La fe es lo más lindo de la vida Voy a colocar a este señor por acá Voy a meter a Pedri Me van a meter un baile Pero bueno Esto que es Venga va Bueno chicos Así luce la nueva versión Del PES Mobile Asiático Tal cual están viendo Y chicos A ver Por lo que veo Gráficamente no ha cambiado mucho Vamos a ver en el tema gameplay Y comienza el partido Uy es que tiene un equipazo chicos Nos va a meter un baile Nos va a meter 10 goles Este sinvergüenza Si se lo propone Me mete 10 goles Bueno 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 Calmaos Ojito con el tiki A ver si armamos la jugada No 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 Me confundí los controles Troncos Vale salimos ahí Con los pases Tiki Taka Pase y sigue Acá los pase y sigue Ya saben que no estaba tan pulidos O sea no era tan pulido En el PES 2021 Mobile Pero bueno Bien arquero La mano del arquero Espectacular Troncos Ay tenía ahí una ocasión No me lo puedo creer Vamos Metimos gol chicos Gol del once ¿Quién es este? Gol del fideo Angelito de María Grande Fran Ganándole una plantillaza Chicos Que lindo el gameplay Mira las equipaciones actualizadas Que lindo pasa y sigue chicos Y ganamos Bueno metemos el primero Tampoco 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 Vamos Chicos Recordar es volver a vivir No importa la plantilla que tengas Importa mucho las manos Y metemos el segundo Que grande Frank Mira mira el segundo Ahí grande Y Angelito de María Nos da la victoria Yo creo que Solo queda aguantar chicos Porque lo vamos ganando Dos a cero Bueno señores Se va a acabar el partido Vamos a ganar Uy 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 Mi rival que está haciendo Mi rival dejó de jugar Mi rival dejó de jugar Y a ver si le meto un tercero A ver si le meto un tercero Y nos abrazamos No no me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Acá se va a acabar el partido Acá se acaba el partido El rival ya tiró la toalla Hasta que marque Frank Hasta que marque Bueno hasta que marque Frank no Hemos ganado chicos Cero a dos O dos a cero Y la verdad El gameplay chicos Me ha hecho Me trae nuevamente Nostalgia Y sin duda alguna Que guapo Que el juego Ya se haya actualizado Vamos a recibir las recompensas Y ver que más tenemos Mira Uy mira Es que las recompensas Acá son brutales Tronco Estos puntitos Veremos para que sirven Pero 40 moneditas Por ahí Así es que chicos Dejen su mil de like Si quieren que sigamos Haciendo la serie Que lo dejamos ahí Y pues chicos Nada Vamos a ver Si nos sale una bola negra Porque me gustaría verlo Pero no Nos despedimos Con esta porquería Vaya basura troncos Nos tenemos que despedir Y chicos Mira Mira la animación Ahí La animación Y este creo que es de la nueva La nueva cartita No teníamos que despedirnos Con una bola negra Y un bug A ver Es la nueva carta No No es la nueva carta Troncos Pensaba que era la nueva Carta acá No sé si básicamente Tenga una animación Diferente Pensaba que era esta carta Pero al menos Nos despedimos Con bola negra Ac鉄 La gestión Dferente La